¿Qué pasa? El vela es el que te cantes. Estamos de vuelta en Minecraft y bueno, bienvenidos a un nuevo coño linda, Gran Skies, efectivamente, esa serie en la que se me olvida dirt en el tejado, ¿vale? Y luego tengo que andar mendigando dirt por las esquinas. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos haciendo hoy, que era el... Tenemos que hacer una automatic, automática de esta, una ship automática, ¿vale? Que para esto, simplemente... ¡Ah! Necesito silk mesh. ¿Qué debería yo tener? ¡Uy! Debería tener hilo por aquí, efectivamente, unos 4, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Con 9 de hilo, nos vamos a hacer una mierda de estas. Necesitaremos un par de pepituelas. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Coño, y en medio que iba. ¡Ah! El... ¡Ja, ja! El este de Electrum. ¡Ah! ¡Automatic ship! ¡Ja, ja, ja! ¡Nia, nia, nia, nia! ¡Nia, nia, 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 nia! Vale, tengo algún tipo de generador. Ah, sí, tengo el generador que hice, el de piedra. Stone Generator, que no sé dónde cojones lo dejé. Si os soy sincero, no tengo ni puta... ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está? No lo sabe. ¿Por qué tengo a iron aquí? Esto va aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo puse en algún lado? Ah, lo puse aquí. Vale. Vale. Bueno, entonces. Resulta que si yo pongo esto aquí, ha cogido... Vale, consume seis rastafaris por tick. Pero esto es un coñazo el tenerlo siempre puesto. Y no sé si sigue consumiendo o no sigue consumiendo. Pero... Vale, vamos a parar con gravilla. Vamos a parar con gravilla. A ver lo rápido que es esto. Pues supongo que se le pondrán meter... Upgrades. Bueno, muy rápido no es. Muy rápido... No. Ah, aquí está. Para sieve, upgrade, item. Speed, upgrade. ¿Cómo se hace esto? Coño, con Pyrocyon. Electrum, nuggets. ¡Uh! Un momento. Que me llaman el timbre. ¡Qué y todo! Y... Ya estoy aquí. Vamos a ver. Bueno, esto va lento. Vale, pero si me permite hacer los upgrades que... Es que le he hecho Pyrocyon y todo, tío. Inval... Es que no es difícil de hacer. Ay, esto es fortuna. Que es lo mismo, pero con diamante. Ah, me da dos. Ah, pues no está nada mal, eh. No sé cuánto añadirá de fortuna. No lo sé, pero bueno. Igual tampoco necesito fortuna, ¿no? Digo yo. Esto genera 40 Rastafaris por Tic. Y esto consume 6. O sea, puedo tener... 5... 5, 6... Hostia, 6... 6... Esto me alimenta a 6 de estas. Uf. Esto es un locurón, eh. Bueno, de momento vamos a coger la reward bag. A ver qué... Coño. A ver qué trae. ¡Huepa! Puta mierda. Puta mierda. Puta mierda. ¿Y esto qué es? Auto-smashing. Automatic hammerer. Vamos a hacer un automatic hammerer de estos. No sé si usar... Esto... Ah, esto lo estaba haciendo aquí. Esto, vale. A ver, hammerer. Hammerer. Automatic hammerer. Son 6 de Invar, un pistón... Y un ambil, ¿no? Hostia, esto es caro de cojones, eh. Esto es caro, pero... Pero caro de pelotas. Y un pulverizador... Pulverizer yo creo que es mucho más barato. Cobre. Esto que es uno de oro. Jodo, ¿dónde va a parar? Es mucho más barato el pulverizador, tío. El pulverizer. Qué hijos de puta. Yo no sé si tengo tanto hierro. Que va, que va. No tengo hierro ni... Vamos, pero vamos. Ni de coña, eh. Para hacer eso. Pero ni queriendo. Ah, bueno. Si tengo hierro, si hago esto. O sea, tengo hierro, si... Voy a hacerlo porque no me quedan más cojones. O sea, claro. O sea, pero esto me parece un poco heavy, eh. Todo el hierro que hace falta para hacer eso, macho. Yo creo que con esto tendré suficiente, pero no estoy muy seguro, eh. No las tengo todas conmigo. ¿Sabéis qué debería hacerme? Aparte de esto. ¿Dónde tengo misiles bricks? Vamos a guardar esta puta mierda. Debería hacerme una de estas. Un casting basing de estos. Vale. Para conseguir los cubetes. Vamos a guardar esto aquí de momento. Que aquí son 18. Me da para dos cubos de... 18. Estos son 8. Bueno. Mucho mejor. Es más lento, pero es mejor. ¿Vale? Vale. Yo os lo digo por si acaso. Que lo sepáis. Cuando zarpa el amor. Vale. Y no sé por qué canto Camela. No lo sé. Tengo una idea. Nada. Se hace estos 9. Y entonces cuando acabe sí que pongo el otro. No, tío. Es que... Esto es horrible. Mucho hierro. Tengo que hacerme un yunque. Tío. Es que tengo que hacerme un puto yunque. Que es carísimo de hacer. Esto me da para 8. Efectivamente. Así que vamos a tener que hacer... El change de nuevo. Vale. Con 8... Con esto me da para hacerme otro... Otro cubo. Pero no sé yo si voy a tener hierro suficiente, eh. Con 7 aquí... Tío. ¿Me toca hacer un yunque en serio? Me toca hacer un yunque en serio, tío. Es que flipa, ¿sabes? Un puto yunque. Bueno. Pues un yunque. Ahora me tendría que hacer... Un pistón. No voy a tener hierro suficiente. Voy a tener que darle más caña al hierro. Para el pistón necesito una de Preston. Dos de hierro. ¡Uy! ¡Justo, chaval! ¡Hostia puta! A ver, tú vas aquí. Tú vas aquí. Tú aquí. Y ahora Inbar. Es carísimo esto, tío. Voy a hacer uno... Voy a hacer uno porque me lo exige el guión. O sea, pero... No pienso hacer ni uno más. Lo tenéis claro, ¿no? Vaya puta mierda. Vamos a shiftear esto. ¿Y si esto lo pongo yo aquí? ¿Coge poder? Sí. Vale, pero claro. Ahora necesito... Vamos a coger... Madre mía, me muero de hambre. Un stack. Pin, pam, pum. Toma las casitas. ¿Sabes? O sea, esto así de... Bueno. Para mientras voy haciendo otras cosas, ¿sabes? Pero no me convence. No me tenía que convencer. Oye, con la tontería tengo el Learning Skyblock. Casi, casi... Apañado, ¿verdad? De Sky Farm... El Chef Tool lo podemos hacer muy fácilmente. Así que vamos a hacerlo. Va, que ware. Más que nada porque nos va a mejorar la... No, venga, no me jodas, hombre. Briggs, ¿en serio? Hijo del mal. No me lo puedo creer. ¡Corre a por el polvo! A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, por ejemplo. Con cinco me vale. Porque no tengo aquí arcilla suficiente, ¿verdad? ¡Ah, sí tengo aquí! ¡Joder! Tengo de sobra. A ver. Voy a conseguir ocho. Cuatro. Vamos a dejar el polvete aquí donde estaba. ¡Ay, Dios! Se me había olvidado que tenía arcilla ahí sin procesar. Venga, métete ahí. No, no hace falta esto. Pero las tostarillas sí, ¿eh? No te creas tú que no me va a hacer falta. ¡Vamos! El bigware, ¿qué más tengo que hacer? Aparte del bigware, el user. ¿Cómo se hace esto? ¡Juisher! Pressure plate y... Ahí está. ¿Y qué más? Y el mixing bowl. Perfecto. Con esto podemos hacer un montón de recetas súper apetepóticas. Uy, hay apetepóticas. Apetepóricas. Esto puede ser locurete, locurete. Vamos a poner aquí la dirt. ¡Hola! Stone, outboard, los guantos. Venga. Uno a uno. ¿Qué os parece? ¡Vamos! Otro. ¡Aaah! Que no salgo. Y el último. Esto tengo que hacerlo rápido, tío. ¡Dámelo! Y bigware. Perfecto. ¿Qué me da? ¡Uh, sal! ¡Qué puta madre! Por cierto, en Power Grid... El survival generator... Mola, yo creo. Pero no sé yo si funcionará aquí. ¿Esto cómo va? Bueno, no, va mal. Poco a poco... Y esto me va haciendo gravilla aquí. Y yo creo que esto aguanta, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, usa... ¿Esto cuánto usa? Por cierto, otros seis. Si hago otro para... No sé, no sé cómo hacer esto, tío. Tengo que ver cómo hacerlo... Para automatizarlo bien. ¿Vale? Porque sí que es bastante importante... Eh... Automatizar todo el temario este. Porque además... No, esto es demasiado caro. De momento. El survival generator... Es una... Eso es que es una gilipollez esto. O sea, es barato de cojones. Dos de hierro que no tengo. Es barato, pero no puedo hacerlo. Ja, ja. El solar panel... Y los mirror... Con silver. Pues esto sí que iría a poder, ¿eh? Porque plata... Debo de tener... No mucha... Pero bueno, sí que tengo. Solo tengo que transformarla... Y ya está. Esto me da ocho... Lingotes. Que no está nada mal tampoco, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale, con la salt... Esta, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer con esto, tío? Quiero saber recetas. Quiero saber recetas. Arroz... Con banana, el único fruto del amor. En la banana, en la banana. Chorizo. Chorizo. Chorizo, tío. Es chorizo. Hostia, chaval. Vale, esto vale para hacer más cosas. Helado. Es casi toda la misma comida de... O sea, supongo que poder hacer bocatas... Con tofu, ¿no? Por ejemplo, por sausage. Efectivamente, eso era tofu. Eso era tofu. Rose potatoes. Rose chicken. Súper fácil, tío. ¿Y no hay bocatas? Porque esto estoy viendo con sal. Pero... Y no hay... Eh... Sandwich. Míralo. El leffy chicken. Esto yo me acuerdo que daba un montón de... Y es con lechuga. Lechuga y chicken sandwich. Que es pan, mayonesa y tofu. Y esquelet. Esto es súper fácil de hacer, macho. Mira, recupera cuatro. No, el leffy, ¿cuánto recupera? Cuatro muslámenes. Hostia, es un huevo, ¿eh? Aquí, 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 nivel. Aquí, nivel. Pues, hostia, mira este. Pero esto es difícil de hacer de cojones, sí. Eso no tengo yo ahora mismo capacidad de... De hacerlo. Pero lo del... Lo del chicken sandwich... Es con arroz... Y una bean. El arroz de sugar cane... Y ríe. Ríe con barley y seeds. El barley con seeds y sugar cane. ¿No tengo yo semillas de azúcar? ¿No? ¿No? Ah, pero esto es muy fácil. Patata. Y... Esto sí que tengo. Ya veréis. Vamos a aprender... Hoy vamos a aprender... A... Mutar unas plantas. Vale, entonces... Tengo aquí esto con esto. Y necesitaré... Esto y esto. Lo podemos hacer aquí... Efectivamente, sin ningún problema. Voy a poner aquí un poquito de agua, ¿vale? Para algo que humedezca... Todos estos cultivos. Vale. Y aquí... Vamos a poner esto, esto y esto. Vale. Entonces yo pongo aquí... Patatas. Y pongo aquí... Calavoides. Y esto lo riego. Ahí no. Por cierto, ¿dónde está mi rastrillo? Me necesito el rastrillo. Ah... Hoy. Ah... Ah... ¿Eh? Crops. No, esto no me vale. Jol. Ah... Ah... Ay, mierda. Ah... Crops. Me cago en. No tengo más palitos de estos. No. Tengo que hacer. Vale, vamos a hacer así. Oh... Crops. No. No. Me cago en. Espérate. Es que estoy haciendo un poco el tonto. Vétenlo todo. Uno al lado del otro. Oh... Crops. Nol. Crops de crops. Jol. Nol. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Quiero que salga lo que necesito. Vamos. Vamos. Que sé que es así. Uh... Las calaboides. Van a tope. En la banana. En la banana. El único fruto de la... Potato, 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 pumpkin. No. No quiero pumpkin. Me cago en la leche. Me han salido... Me han salido... Which have fresh products here? No. Quiero de lo otro, tío. ¿Esto qué son? ¿Más? No. Esto. Ah, no. Potato seeds. Nada. Caca. Caca. Potato. Oye, espera un momento. Pero si es que esto era... Bean, pumpkin... Y potato, ¿verdad? Sí, claro. Pumpkin, me cago en... Tu estampa bendita. Vamos, hombre. Potato, no. No lo puedo creer. ¿Por qué no funciona? Y yo más patata. Bean. ¡Ja, ja! Aquí lo tienes. Unas bean seeds. Perfecto. Bueno, pues esto lo que hay que hacer... ¿Esto ya está? Ol. Una clavoide. Ol. Una patata. Ja, ja. Bien. Vamos a meter todas estas aquí. Aquí, aquí, aquí. Y aquí. Vale. Esto lo que hay que hacer es ir mutando estas mierdas. Vale. Ahora tengo una bean de estas, ¿vale? Entonces, eh... Necesito coger arroz. El arroz es con sugar cane y ríe de este. Entonces, la sugar cane se consigue con zanahorias y semillas normales. Zanahorias creo que no tengo. Creo que no tengo zanahorias. No, solo tengo patatas. Pero las zanahorias me van a decir esto ahora mismo cómo conseguirlo. Aquí tampoco tengo zanahorias. No debería. Tengo cactus. Estas me las voy a llevar, tío. Son de la Greekraft. Zanahorias. Pim, pom, pim. Pim, pom, pim. Vale. Entonces. Eh... La zanahoria... Ah, la zanahoria me la dan dando... Haciéndole caso a la dirt. Pues tengo siete de dirt que vamos a shiftear ahora mismo en nuestro shifteo automático. No sin antes recoger toda esta mierda. Bueno. Más o menos. He recogido la mierda. A todo esto ya nuestra plata se ha tenido que hacer. Vale. Bueno, voy a ver el tiempo que llevo de capitulín. Que no lo sé. Quieto. Bueno. Pues vamos a ver. 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 Que... Nada. Voy a seguir un poquillo más, ¿vale? Voy a seguir un poquillo más porque además quiero hacer una cosa antes de cortar el capitulín. Yopá. Ahí estamos. Voy a dejar también... Voy a coger otro stack de esto. Vale. Para ponerlo aquí abajo. Esto está a punto de terminar ya. Le queda nada. Ni menos. Para terminar... Hostia, dos diamantes. Vale. Esto que me quedo. Y voy a... Voy a crecer una cosa, ¿vale? Porque como necesito algo de dart. Pues vamos a hacerlo de tal manera. Vamos a hacerlo de tal manera que quede más o menos guay. Esto es lo que quiero dejar yo. Y esto. Eh... Que quede más o menos loco, ¿no? Entonces. Hostias. Bueno, si os digo la verdad, tampoco me resultaba demasiado útil. Bueno, sí. Si es que sí resultaba útil. ¿Para qué os he mentido? ¿Por qué no te rompes? Porque esto era el super item frame. Y yo lo que quería... Bueno, lo puedo poner aquí arriba. Me da igual. Venga, hacemos esto. Y ya está. Vale. Eh... Vamos a hacernos un barrel. Vamos a hacernos un barrel. Primero necesitamos uno de estos. Correcto. Eh... Uno, dos. Uno, dos. Un par de hoppers. Otro cofre. Ah, y me falta también quieto. Uno de estos, ¿vale? Entonces. Esto lo voy a hacer aquí. Porque es absurdo irme a otro lado. Para hacerlo. Y total... Eh... Lo voy a estar usando cada dos por tres. Esto es una mierda que esté aquí en medio, ¿vale? Pero esto es una puta mierda. Bien gorda. Prefiero tener en medio esto. Vale. Vamos a tener en medio esto. Sí. ¿Por qué no? Vamos a dejar... Eh... ¿Dónde está mi hopper? Aquí. Vamos a poner un hopper aquí. Vamos a poner un hopper aquí. Si yo hago esto aquí... No. No funciona. Vale. Esto es lo que ya he de comprobar. Si funcionaba o no. Para, para, para. Para, para, para. Pero ahí sí. Está pasando, ¿no? Sí. Y ahora supongo que cuando termine de compostar... Eh... Cuando termine de compostar, pasará al... Al otro lado. Esto ya está mature, mature. Nos llevamos. Vale. Perfecto. Eh... ¿Ha terminado? Ah, no, no ha terminado. No ha terminado. Vale, vale, vale. Digo, a ver si... Vamos a liar parda. Porque si eso lo dejo, estoy un poco aquí. 81, 82, 82, 84, 84, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 89, 90. 91, 92, 94, 95, 86, 82, 86, 87,aga. Visto. Vamos a conseguir dirt de forma automática, ptbórica y masiva. Vale, un poquito más de dart para poder, eh, shiftearla. Porque si no, me pongo, me pongo bastante nervioso con esto. Viste. Métete ahí. Buf, aún le queda Lo malo de esto es que, claro, no le puedo No tiene opción No tiene opción como el Mine Factory Reload Reload Reload, Mine Factory Reload Eh, no tiene opción de Corta las hojas o las cortes ¿Sabes? Es un poco rollo Por eso Vale, quédate aquí Estoy seguro que esto se puede automatizar de alguna manera Estoy completamente seguro Que esto tiene alguna forma de automatizar Eh, voy a seguir Shifteando Gravilla aquí Por lo menos de momento, vale Y aquí vamos a dejar esto, vale Yo creo que sí Eh, porque para conseguir las semillas de Semillas de Porque no avanzas, coño Semillas de Zanahoria Esto es para conseguir semillas de zanahoria Eh, toda esta mierda que estoy haciendo Que por supuesto No me ha dado Semillas vamos a guardar en otro lado Nos guardaremos aquí Que es donde tienen que estar Vale, con las patatuelas Y las cosas Vale, vale Pues nada, bueno, pues entonces yo creo que sí Que ahora sí que sí voy a dejar aquí el capitulín Para el próximo capítulo Eh, voy a Voy a estudiar una manera ya de automatizar esto de una vez por todas A ver si puedo, tío A ver si puedo O tengo que dejar shifteando esto y otro más para conseguir más materiales No sé Ya veremos a ver Ya veremos a ver porque tampoco sé La fuente de energía por la que voy a optar Vale, de todos los generadores que tengo Además Eh Voy a tener que hacer unos cuantos Gracias a esto El survival power Lo vamos a tener que hacer El survivalist Pero necesito hierro Y de momento creo que no tengo Generator Vale, necesito tres de hierro De los cuales aún Yo creo que no dispongo No No dispongo Tres de tres de hierro Así que nada Me gustaría también visitar el nether Sabéis Me gustaría también visitar el nether Pero no sé cómo hacer obsidiana No sé cómo hacer obsidiana Probablemente en un barril con lava O vete tú a saber qué Pueda conseguir obsidiana Pero no lo sé Ah ¿Sabes dónde lo puedo ver? Kietorla aquí Claro, pero esto es el nether Pijo ¿Y cómo coño consigo yo obsidiana? Bueno Pues nada Vale, pero lo he dicho Vamos a dejar aquí el capitulín Y en el siguiente Seguimos dándole duro Alá Un abrazo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!